Ojo, cuidado, alerta, prepárense Se viene batallita del Papi Zorro Se viene batallita de cuando Papi Zorro era un mocillo Y bueno, pues ya sabéis que a mí estas cosas me dan nostalgia Y me gusta contarlas Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes Un, dos, tres ¡Activos! Vosotros sabéis que de vez en cuando me gusta traeros batallitas de épocas pasadas Se nota que me estoy haciendo mayor Y me vuelvo un chapas Vamos a hablar de Roberto Carlos, el futbolista Creo que también hay un cantante que se llama igual Pero nunca he escuchado una canción suya Bueno, pues Roberto Carlos es el que pegaba patadas a un balón Muchos de vosotros habréis tenido la suerte de disfrutarlo en su día Otros quizás habéis oído hablar de él La cosa es, los que seáis de mi quinta Os va a dar nostalgia este vídeo Y los que seáis unos mocillos prepubers Pues quédate hasta el final porque te vas a enterar de cosas muy interesantes Vamos a comenzar con una cosa Hay que diferenciar Roberto Carlos de Roberto Larcos Roberto Larcos es mejor Roberto Larcos es la versión 2.0 Roberto Larcos tenía velocidad 9, tiro 9 Y no has tenido infancia si no le pusiste de delantero La sucia, la mítica Sé que entre todos mis toros Alguno al menos se ha enterado de lo que he dicho A ver, lo explico rápidamente Papizorro en su época jugaba a la Playstation 1 Y había un juego que se llamaba East Pro Evolution Creo que lo he dicho bien Pues en ese juego Konami no tenía las licencias compradas Por lo cual no podía poner los nombres reales de los jugadores Entonces Roberto Carlos era Roberto Larcos Y Rivaldo era Raboldi Mucho mejor Es que Raboldi era como la versión oscura de Rivaldo Como en el Street Fighter que estaba Ryu Y luego la sombra de Ryu Que era como maligna Pues esto pasaba en el East Pro Raboldi era Raboldi ¿Veis? Ya me está dando la nostalgia Y se me refleja en la cara Por eso disfruto yo haciendo estos vídeos Porque recuerdo épocas pasadas Donde era feliz Y mi vida no era una puta mierda Y no te estás enterando zorrete No es mi culpa Tú eres el que no has tenido infancia Bueno pues en este juego La sucia era poner Roberto Larcos Que es un lateral de delantero Porque tenía velocidad 9 Y disparo en 9 Entonces te hinchabas O sea abusabas del rival No será ni la primera ni la última vez Que se discute con un amigo jugando al East Pro Por cierto no quiero discutir con nadie Pero el Pro siempre fue mejor que el FIFA Vale chicos Y ahora hablemos de Roberto Carlos El de verdad El mítico lateral del Madrid Con ese 3 en la espalda Que subía y bajaba Como una locomotora Porque claro ahora tú dirás Coño pico Pero si esto es un canal fitness Bueno a ver Esto es un canal Esto es un canal Esto es la misa de Papi Zorro Para empezar Pero es un canal fitness Si Y por qué traemos a Roberto Carlos Pues por la sencilla razón De que este hombre Tenía unas piernas Tenía unos tronchos Tenía unas columnas Ahí abajo Que ni fitness Ni culturetas Ni fitness man Ni fitness man Ni el dinamita Ni pollas Este tío tenía unas piernas Que tú no las encuentras En el fitness señor No las encuentras En serio Me puede estar a tu fitness man favorito El que está siempre leyendo papers Todas esas cosas Contando macros Haciendo tensión continua Que sí que sí Trae mal que quieras Las piernas de Roberto Carlos No se superan Roberto Carlos era bajito Y sí Voy a hablar en pasado Porque estoy hablando De una época pasada Pero sé que sigue vivo No me pongas Es que siempre me hace eso la gente Hablo en pasado Porque son épocas pasadas Pero ya sé que sigue vivo Es que la gente te dice No, ¿por qué hablas así? Si sigue vivo Coño ya Roberto Carlos era bajito Roberto Carlos era bajito Me dio en torno a unos 68 Como papi zorro Ambos somos como dos taburetes En un bar Y los dos calvos Pero él está forrado Y yo no Tenía como muslos Unos tronchos de carne Que fácilmente lo podías poner En el troncho este del kebab Este que da vueltas Con el calorcito Y está el tío ahí Con la maquinilla Ui, 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 ui Con las lonchetas ahí Ui, ui El troncho este de carne No, venga Kebabs para todos Venga Por cierto, los kebabs La gente es muy dura Con los kebabs Pero los kebabs Le han salvado la resaca A más de un borracho Tú ibas borrachísimo Habías superado El punto de no retorno Ese que indica Que al día siguiente Vas a tener un mal domingo Porque te has pasado bebiendo Pero acababas En un kebab Super turbio A altas horas de la noche Y ese kebab Te salvaba el domingo Te entraba en el estómago De tal manera Que fermentaba Yo que sé Hay una especie De película protectora Pero al día siguiente Te levantabas Con mejor cuerpo En serio El kebab Es terapéutico A partir de las 4 A las 5 A las 6 de la mañana Cuando vas borrachísimo Es que vosotros igual Sois muy fitness Pero papi zorro Papi zorro ha salido Más de una noche He salido más noches Que la luna Bueno, pues fácilmente Tú podías poner un muslo De Roberto Carlos Como el troncho este De los kebabs Y tienes ahí Para sacar lonchas Con el Wui, 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 wui Ese Hasta el año que viene Luego tenía unos gemelos Que parecían cabezas Pero no tu cabeza Que es una cabeza normal La cabeza de tu amigo El cabezón Todos tenemos un amigo cabezón Todos tenemos un amigo gordo Y un amigo cabezón ¿Cierto o no? Todos tenemos en el grupo Un amigo cabezón Pues los gemelos De Roberto Carlos Eran cabezas Pero como la cabeza De tu amigo El cabezón Mándale un saludo A tu amigo el cabezón De mi parte Pico te ha mencionado En un vídeo Amigo cabezón Te queremos Desconozco el trabajo Que pudiera hacer En el gimnasio Porque todos sabemos Que los profesionales Aparte de jugar a fútbol Pues complementan Con un trabajo Accesorio En el gimnasio Desconozco Hacía sentadillas Elevaciones De talones O pollas en minangres La cosa es Que ni culturetas Ni polla Roberto Carlos Tenía unas piernas Soberanas Pero ahora tú dirás Roberto Carlos Es futbolista Un futbolista No se le juzga Por el aspecto De sus piernas Sino por sus prestaciones Como futbolistas Esto se supone Que te lo has preguntado tú ¿Vale? Y yo ahora sí Te respondo Es para ponernos en situación Prestaciones Te preguntas Sobre las prestaciones Que le aportaba El señor Roberto Carlos Tener esos tronchos Allá abajo ¿Quieres saber sus prestaciones? Ahora te lo digo Roberto Carlos Llamaba la atención Por dos cosas Su velocidad Y su disparo Bueno ¿Y por qué era calvo? Esos son tres ¡Calvo! Bueno a ver Era un calvo rapado Porque a los brasileños Por aquella época Les daba por raparse A un teniendo pelo ¡Veloz! Pero como él solo Roberto Carlos Era un lateral Que subía Bajaba Subía Bajaba Pero cuando subía Hacía destrozos En la defensa rival Él cogía la banda Como el avión Que coge una pista Para despegar Pues era su pista Pero si tenía espacio Por momentos Parecía abusivo O sea Tú veías a Roberto Carlos Con espacio Y tú tranquilamente decías Bueno Pues ya sabes lo que va a pasar Se va a ir Con espacio Roberto Carlos Abusaba Era imposible Era un tren Normalmente Las personas bajitas Somos rápidos Los primeros metros Pero después Cuando la distancia Se alarga un poco Como tenemos una zancada corta Porque somos paticortos Pues digamos que En esas distancias No solemos ser Los más veloces Y las personas Con zancadas mayores Pues acaban Remontando la carrera ¿No? Entonces a lo mejor Una persona bajita En 30-40 metros Es muy rápida Pero los patilargos Al final A lo mejor 70-80 metros Nos adelantan ¿No? Una vez que el grande Ha cogido ya El ritmo Y va con la zancada Ya pam 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 Pues coge más Velocidad punta Esto es lo que suele pasar De hecho Si tú te vas A los 100 metros lisos Los atletas Raro es el atleta Que baje de 1-80 Suelen ser unos maromos De puta madre Pero a Roberto Carlos Con su 1-68 Le daba igual Roberto Carlos Era rápido En distancias cortas En distancias medias Y si tenía que pegarse Un sprint de banda a banda Es que seguía siendo El más rápido Le daba igual Es que iba a reacción Era un Sputnik Sputnik Igual sí que os despista Un poco más Esto ya sí que es De mi época de mozo Vale la otra gran prestación Que le daba a esos tronchos Como piernas Era su potente disparo Y no sé que impresionaba más Si su velocidad O su terrible disparo Roberto tenía un disparo Pero durísimo O sea Un rechace La enganchaba Y bueno Es que te podía reventar las redes Luego solía tirar faltas Pero no las faltas lejanas Las faltas desde tu puta casa Desde ahí tiraron Tocarlos Cuanto más lejos mejor Porque le podía pegar Mayor zambombazo Es que era la polla De hecho No era buena idea Formar parte de la barrera O sea Era algo muy peligroso Y En los anuncios de televisión Se hacía hincapié en esto Todo el mundo Conocía Los terribles disparos Del señor Roberto Carlos De hecho En un enfrentamiento Entre Brasil y Francia Roberto Carlos Lanzó una falta Pero no una falta cualquiera Lanzó La falta Que recorrió el mundo entero Y se hizo merecedora De un sitio en los anales De la historia del fútbol Como la falta Una falta Que estaba lejísimos Pero Roberto Le pegó durísimo al balón El balón Cogió en un principio Una trayectoria Lejana a la portería Para después Con un efecto Hacer una curva Increíble E inesperada Y acabar entrando Ante la tónica mirada De Bartez La relevancia de la falta Y sobre todo El efecto que hizo el balón Llamó la atención De la ciencia Sí, sí La ciencia Producción Venga Ponles el fragmento De la ciencia La ciencia La ciencia estudió Este suceso Sí, sí La santísima Celestial Y cristiana Ciencia Lo estudió Por esto y mucho más Papazorro Le otorga a Roberto El sello De las piernas Más poderosas De la historia del fútbol Roberto gozó De mucha popularidad Y además era integrante De la Brasil Que daba miedo No Daba pánico La Brasil Que era un coco En los mundiales Que tenía a Ronaldo Hipermotivado Rivallo Hipermotivado Ronaldinho Recién empezando A despuntar Roberto Carlos En su punto Álgido Bueno Pues los integrantes De esta Brasil Que daba pánico Que era un auténtico Abuso Pues tuvieron un anuncio Muy mítico Un anuncio de Nike En un aeropuerto Que pusieron una canción Súper chula Que yo Cogía el balón de mozo Y en mi cabeza Sonaba la canción Era algo así como Igualita Si no fuera por mi voz Sería cantante Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho A mí me ha encantado hacerlo Porque me ha dado aquí La nostalgia Muchas gracias chicos Por vuestro apoyo Sois los mejores Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Adiós El equipo de los malvados